De la patada TV Amigos de de la patada punto com, les saludo con mucho gusto para seguir platicando de la tan apasionante mundo del arbitraje En esta ocasión va directamente la situación con las palabras que en conferencia de prensa Manifestó el director técnico de las chivas rayadas del Guadalajara, Benjamín Galindo Que le hace una solicitud clara y directa a la comisión disciplinaria Para que no le vuelva a dirigir un solo partido más en este torneo Y si por ahí se puede de por vida, Paul Delgadillo Es un mensaje que a todos nos llama poderosamente la atención Que muchos pudieran pensar está fuera de tono, fuera de reglamento o fuera de cualquier cosa Y yo en este momento les digo que no Benjamín solicita algo que en el fútbol mexicano ha existido desde hace muchísimo tiempo Y que se llaman los candados arbitrales El problema es que el director técnico de las chivas se equivocó definitivamente en la forma Y esas solicitudes no se hacen en una conferencia de prensa Si no es un trabajo federativo Y que en muchas ocasiones se ha dado y les voy a platicar de algunos casos Seguramente usted recuerda cuánto tiempo tardó en reaparecer en la cancha del tecnológico de Monterrey Marco Antonio Rodríguez Después de que en una liguilla ellos se sintieron completamente perjudicados por el trabajo arbitral de Marco Fueron meses, casi el año Para que Marco volviera a reaparecer en un partido del conjunto de rayados ¿Por qué? Porque en una labor federativa La gente de Monterrey solicitó de manera directa y clara a la comisión Que no se presentara Marco Antonio Rodríguez Ese es un caso Seguramente ustedes recuerdan la gran final en donde Roberto García Orozco Dirigió en Toluca Frente al conjunto de Cruz Azul Y Roberto García Orozco por meses no se volvió a parar en una cancha Del conjunto o en un partido del conjunto de los Diablos Rojos También esa fue una solicitud directa de dicha directiva Para que ese árbitro por ahí no se apareciera muchos meses más Otro ejemplo muy claro fue el de Armando Archundia Con las Águilas de la América Fueron nueve meses los que no estuvo dirigiendo ningún partido de la América Porque en labor directiva Pues simplemente hicieron la misma solicitud de que el árbitro por ahí no se apareciera Ahora, no porque esto se haga en trabajo federativo También vamos a decir que está bien hecho Sin duda alguna esta situación también deteriora la imagen de un silbante Estas situaciones no pueden pedirse de tal manera Porque a final de cuentas los números y las estadísticas se sacan Y salen a la luz con el paso del tiempo Yo creo que es una acción que perjudica al árbitro Perjudica su imagen, perjudica su autoridad Así como criticábamos la semana pasada La actuación de la comisión disciplinaria Quitando las tarjetas que ellos habían aplicado en un partido Y que los terminaban completamente exhibiendo Ahora Benjamín pide que Paul Delgadillo No pise más la cancha del conjunto de las chivas O un partido donde esté este conjunto Vamos a estar checando el dato Vamos a estar siguiendo a Paul Delgadillo Porque les aseguro que Paul en varios meses No va a dirigir a Chivas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!